El alcalde paseño Ronald Maclin Navarroa condecoró al expresidente Víctor Paz Estensoro con el escudo de armas de Nuestra Señora de la Paz en un breve acto que se cumplió en la hacienda del exmandatario en la localidad de San Luis de Tarija En nombre del gobierno municipal de la ciudad de La Paz y de todos los pasajeros venimos a Tarija a condecorar al patricio boliviano al estadista y político que transformó Bolivia por dos veces adelantando el reloj de nuestra historia para ponerlo y colocarlo al tiempo del futuro Tras este acto el exmandatario Víctor Paz Estensoro agradeció la distinción proporcionada por el alcalde Ronald Maclin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!